Música Bueno acá en el dique de Poterillo ¿Qué pasó Guillermo? ¿Cómo estamos? Buen día ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Espectacular Ventoso pero bueno, mejor No, 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 está lindo, está hermoso Ahí están las naves Otra nave más, tres caminadas, otra dos naves, ¿qué pasó Pela? ¿Cómo estamos? ¿Con ganas de remar? ¿Con ganas de cagarse el frío? ¿Jet cayó? ¡Oh! ¡Qué guacho! ¿Alguien te va a chorrar? ¿Al hermano del... ¿Cuál? ¡Qué guacho! ¿Qué pasó Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Dice que venía en el auto y lo veo por allá por el río. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cómo quisiera leer tu mente! ¡Ja, ja, ja! ¡Un carguero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora está muy bien! ¡Ahí te ayuda! ¡Baba! ¡Vamos a ver qué pasará! ¡Si solo el tiempo lo dirá! ¡Ahora! ¡Ay te saco más! ¡Ya! 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 ¡Ya!